Bienvenidos a esta algarabía en cinco minutos que van a ser muy pocos realmente para hablar de un artista plástico que se llama o se llamó Yves Klein. Yves Klein está el artículo está completo aquí en este especial de algarabía de colores y nos llamó mucho la atención que su obra pues es en vez de ser de colores es de un solo color seguramente todo mundo ha visto algún cuadro azul completamente azul y un azul intenso que él denominó y él creó el pigmento con un químico que se llama el azul Klein más o menos es algo así la reproducción en la en la impresión no es tan fidedigna como ver un cuadro en persona pero se ha preguntado de dónde salió esto de pintar solo un color porque cualquiera diría pues pues eso lo hago yo no voy a comprar una pintura aquí en cómics no un azul pinto una tabla lo cuelgo y digo que ese es un azul mío y la verdad es que es una historia y un proceso muy largo y es Klein nació muy tarde para ser dadaísta muy joven también para el expresionismo abstracto en europa era lo que se conocía como informalismo es decir sin forma que empezaba a explorarse todos los campos del mundo abstracto y era demasiado pronto demasiado joven y todavía ni siquiera existía cualquier idea de lo que hoy se conoce como arte conceptual pues ahí en medio en ni una tendencia ni la otra realizó su obra Yves Klein que realmente es un muy adelantado y muy pionero del arte conceptual donde termina haciendo performance y termina haciendo happening sin que se conociera tal cual no es una cosa que le haya inventado en el dadaísmo en el futurismo este tipo de manifestaciones ya se habían dado pero Yves Klein lo reparte en todo su que hacer él hace performance y usa es pionero lo que se conoce como body art es decir es usar el cuerpo como pincel digamos la acción del cuerpo y su huella o su paso la manifestación de su movimiento es lo que queda impreso en el lienzo el azul salió de cuando era realmente muy joven unos 17 años que tenía unos compañeros de la escuela que tenían las mismas inquietudes se llaman Claude Pascal y Armand Fernández ellos dos incluso fueron también artistas plásticos y un día se repartieron en el mundo y yo la vegetación y yo la tierra y Yves Klein le tocó el cielo y dijo el cielo es ahora mi única paleta pero lo que sucedió es que vio un cielo azul ese día no tenía una sola nube estaban en el Mediterráneo entonces el sol brillaba con intensidad y sintió una emoción tremenda al contemplar ese azul tan intenso y sin una sola nube es decir cuando nos da un cuadro todo azul pues podría ser el retrato de esa sola nube ustedes podrían pensar esto está vacío pero en realidad está lleno de azul y lo que empieza a pensar es que el propio color sin la necesidad de ninguna forma o referirse a un objeto nos puede crear sensaciones el azul en la teoría de la psicología de color crea calma y cuando estás en frente de un cuadro tan grande como podría ser una percepción así del cielo donde no hay ninguna nube y no percibes ni el movimiento ni siquiera lo que hay alrededor porque es tan grande esa cantidad de azul que pues te metes en la única posible estímulo que es el azul y de ahí se siguió pensando en que él que la obra de arte pues no tenía que expresar al al artista sino despertar emociones en el público y empezó a hacer una serie de de happiness y de performance que se llamaban transferencias sensoriales entonces lo que hacía era inventar cosas para que su público o el que comprara la transferencia emocional pues recibiera los estímulos necesarios para tener una sensación y a partir de eso pues crea el arte sin objeto una obra que no se puede colgar en un museo porque no hay tal y es una experiencia que si se tiene que documentar siempre se filmó se dejaban fotografías y van quedando huella y eso es lo que es en realidad hoy día el arte conceptual no se trata del objeto sino de todo lo que pasa para el objeto realmente la obra de Yves Klein su pensamiento es complejo lo realizó en muy breve tiempo Yves Klein murió a los 36 años entonces sabemos que desde chavito era una mente revolucionaria inventó muchas cosas creó muchas cosas tuvo que escribir manifiestos para explicar todo esto que les estoy tratando de platicar en 5 minutos pero lo mejor es ver su obra y regodearse con el azul internacional Klein hasta la próxima